El Hijo, que llega el amanecer, y en el cielo se anuncia, la salida de la torre. El sol de la mañana, el sol de la mañana, el sol de la mañana, el sol de la mañana. En exclusiva, entrevista con David Collado, candidato alcalde del Distrito Nacional por el PRM Partido Reformista y Partidos Aliados. Emprende el cambio con su propuesta municipal, en el sol de la mañana, con los comunicadores más influyentes de la radio. Tiene cariño, sí. Ah, no nos da cuenta, él hizo eso con el corazón de esa promoción. Bueno, David, será el señor Español. Está bonita, está bonita la promoción. Eres un hombre bendecido, y no lo digo solamente por la promoción, sino esas palabras dichas por la doctora Milagros Ortiz Bosch. Sí, muy bonito. Un viejo roble, algunos lo dicen en tono de expectivo, yo lo digo con mucho respeto, y cualquiera quisiera estar bajo la sombra de ese viejo roble. Las palabras que dijo a favor tuyo. Para mí ha sido una bendición trabajar con Doña Milagros, y he sentido el cariño inclusive de una madre. En la juramentación en el Partido Dominicanos por el cambio, luego de que yo di el discurso, ella se me acercó. Me dijo, tremendo, corríeme esto, esto, es decir, que está pendiente a cada detalle, me llama en cada momento. Estábamos en un programa especial, en una emisora de radio, y yo escribí que llamen a Pacheco y a Ito Bisonó. Y ella era quien se paraba, y llevaba el papelito y venía. Y yo dije, pero ¿y quién soy yo para tener a una ex vicepresidenta de la República, senadora, haciendo todo esto? Doña Milagros tiene un don de humildad, de trabajo increíble. Salió ahora mismo a una reunión que tenemos con los delegados y el equipo electoral de la candidatura a la alcaldía, y es incansable trabajando. Desde las 7 de la mañana está llamando, le da seguimiento a todo. Impresionante. Es un aprendizaje gratis que la vida me ha dado. Bueno, David, yo entiendo que no tienes la menor necesidad de dar datos incorrectos, porque en tu caso, todo el mundo sabe que saliste hace dos meses, y fuera suficiente, es suficiente con mostrar una tendencia al crecimiento. Entonces, con la mayor objetividad, David, los números últimos de tu campaña, y si puedes citar, si puedes citar alguna firma que pueda avalar esos datos, cuáles son. Esta semana se publicaron dos encuestas. Se publicó primero la encuesta Mark Penn. Primero salió una New Link, y luego salió Mark Penn. Sí. Bueno, New Link y Mark Penn. Entonces, Mark Penn decía que Roberto Salcedo tiene 43, y David 42, empate técnico. New Link hablaba de 45, David casi 46, y 42, 43, Roberto, es decir, prácticamente también... Sí, un empate técnico. Empate técnico. Entonces, luego se han publicado otras encuestas. Uno busca información, bueno, las últimas informaciones que tengo de varios encuestadores, me dicen, bueno, Roberto gana, pero el margen se ha estrechado. ¿Cuál es la situación? Bueno, primero quiero decir, nosotros tenemos 37 días de campaña el día de hoy, y vamos a terminar con 44 días este próximo domingo. Bueno, nosotros en el mes de enero y diciembre veníamos, y tú conoces la encuesta, empate con Roberto. Cuando se dio la situación interna de los regidores y la indecisión de si yo asumía o no asumía, realmente bajamos en las encuestas como es natural, y el actual incumbente tenía una campaña ya montada de vallas y todo, y yo marcaba era sin tener un afiche ni tener una valla, gracias a Dios. Luego de que salimos, el mismo día que me inscribí, a los dos días, recibí unos datos de la encuesta PEN, que en esta última encuesta refleja que nosotros hemos crecido 18 puntos. Medimos con Newlink también, y Newlink nos daba abajo 13 o 12 puntos. Y Centro Económico del Cibao nos daba abajo entre 12 y 13 puntos. Al día de hoy, ayer en la noche, recibí de parte del señor Aguilera el Centro Económico del Cibao, que da que nosotros tenemos 49% y el actual incumbente tiene un 42%. Es la primera vez que el Centro Económico me da una encuesta arriba. Y es la pregunta, ¿a quién le gustaría...? La primera que recibiste del Centro Económico del Cibao, ¿cuándo fue y cuál es la diferencia en relación con esta encuesta? La primera fue a dos días que nos inscribimos, con 14 puntos abajo. La segunda fue la semana pasada, con 6 o 7 puntos abajo. Y la de hoy, con 6 puntos arriba. ¿Y cómo tú puedes crecer en dos semanas o 12 puntos? Cuando él me entregó esa encuesta, él me comunicó que en la pregunta, ¿quién usted quiere que gane? Yo siempre le he llevado 10 puntos a la actual incumbente. Entonces él me decía que la gente tiene el deseo, pero que creía por la percepción de que no se podía y no se reflejaba en el voto directo, pero que la simpatía estaba. Al día de hoy, la simpatía está, ¿quién usted quiere que gane? 13 puntos arriba, David Collado. Y él como técnico me dijo, eso va a ir subiendo, subiendo, y yo proyecto que tú vas a quedar en un 52, 53%. Newlink también me dio los datos y me dijo, estás creciendo 4 puntos semanales. Porque recuerden que, aunque asumí la candidatura hace 37 días, ya en enero, diciembre, yo venía como candidato, aunque sin publicidad, y había un empate técnico, sufrí una baja, y él levantó porque yo no tenía nada y tenía una indecisión, problemas internos en mi partido. Yo estoy convencido, con mucha humildad y mucho respeto, de que el próximo domingo nosotros vamos a ganar las elecciones. Estoy convencido de que hay un sentimiento, un cariño en las calles, se siente la gente, el entusiasmo, y la tendencia es hacia arriba semanalmente. Antes de que prosigamos con otras preguntas, hay un tema que, bueno, ya se ha empleado, y puede salir un poco más, el mismo día de las elecciones, unos volantes en los que le advierten a algunos sectores el peligro de que David Collado sea el alcalde de la capital. porque dicen que la familia a la que pertenecen esos solares, por ejemplo, estamos hablando del caso de Sánchez Luperón, etc., iniciarán de inmediato una gestión para recuperar eso desde la alcaldía, y que supuestamente ese es el objetivo de la alcaldía. No sé si tú has visto esta campaña, porque ya esto se ha manejado. Bueno, nosotros no la hemos visto, y lo lamento mucho, porque yo me he dedicado en cuerpo y alma a hacer una campaña limpia, decente y honesta, y realmente esperaba lo mismo del actual incumbente, con quien tenemos una amistad de respeto con él. Yo no digo que eso venga de parte de él. Bueno, pero debería pararlo, porque yo he parado muchas cosas. Tú no te imaginas que tantas yo he parado, porque yo estoy convencido de que aquí la nueva generación no debe ser un afiche. Porque eso se estuvo manejando por internet, y bueno. La nueva generación no debe ser un afiche con cara joven. Es un compromiso de hacer una política diferente, con propuestas y con ideas. Y yo lo voy a cumplir, pero yo he parado muchas cosas, muchas. Y mis asesores todos me han dicho que hay que darle, y yo me he negado a eso. Me he negado rotundamente, porque yo por subir un perdaño político, no quiero bajar dos en lo que yo creo y en lo que yo pienso y en mis valores. Y yo le exijo a él públicamente que haga una campaña limpia y decente, y que si pierde, pierda con dignidad. Y que si gane, ganó. Esto es democracia. El tema de los terrenos es totalmente mentira. Esos terrenos no pertenecen a la persona que quieren hablar, que yo no tengo miedo de hablar de eso. Yo tengo una amistad abierta con Juan Bichini, como la tiene Danilo Medina, como la tiene Leonel y otros políticos. ¿Y cuál es el problema? Por lo menos se sabe de dónde están saliendo mis fondos. Yo no veo el problema de eso. Esos terrenos no pertenecen a la familia Bichini. Ahora, gracias por hacerme la pregunta, porque ellos sí tienen la intención, esos pertenecen a otros Bichini que no tienen nada que ver con ellos. Ahora, ellos sí tienen la intención de, mediante la fiducia, comprar esos terrenos para financiárselos, para que las personas necesitadas tengan su techo propio y financiárselos a mil pesos o un año. Porque no tienen nadie, títulos, y no son sujetos de crédito. Y yo voy a trabajar en cuerpo y alma por conseguirle esos títulos a esas personas, para que tengan dignidad, para que le dejen un techo a sus hijos. Y se integren al sistema, porque no pueden ser sujetos de crédito el que no tiene un título. Correcto. Nosotros vamos a trabajar en esa parte y no vamos a descansar hasta lograrlo, porque está la intención y con el tema de la fiducia se puede perfectamente hacer este acuerdo. Y devolverle la dignidad a esas personas de la circuncrición número tres. Lo que pasa es que en esa circuncrición era donde nosotros estábamos débil. Y actualmente hay un empate técnico en la circuncrición número tres. David, decías que no temías en absoluto hablar de tu relación con una parte de la familia Bichini y el apoyo. Dice que la gente sepa de dónde han venido los recursos de mi campaña. Una parte, porque uno recauda fondos. Yo tengo una cena de recaudación con empresarios, un coctel. Y esa parte de los fondos de tu campaña, ¿te comprometen en algo? ¿Qué acuerdos tú tienes con esa parte de la familia Bichini que te ha apoyado económicamente en la campaña? El que conoce a Juan sabe que no ha pedido nada. Y aquí hay testigos. Así es. Juan es uno de los mayores financiadores del actual presidente en el pasado, para no meterme en el presente. Y nunca ha pedido nada. Juan no está construyendo nada, ni está haciendo nada. Juan ha apoyado el desarrollo. Además, ¿qué necesita Juan de un alcalde? Juan apoya lo que él cree. ¿Qué necesita la familia Bichini de un alcalde? Una persona que agarró y metió 400 millones de dólares para salvar el Banco del Progreso y su responsabilidad sobrada de un 10%. ¿Necesita algo de una alcaldía? No. Él apoya el desarrollo de la ciudad, apoya el desarrollo del país y es amigo de políticos. Y en esa virtud apoya ese desarrollo de políticos en lo que él cree. David, destacar a Mauri, no sé si nos queda una pendiente para venir con él. Bueno, agradecer mucho. Es que nos queda una. Agradecer a Hugo Veras. A Hugo Veras que nos cedió esta media hora de su programa Vehículo en la radio. Y lo vi que lo hizo muy gustoso. Sin cara y sin nada. Muy gustoso para esta conversación. La pregunta ahora, Julio, la dejamos para... Con David Collado. A regreso, no, pero que me llamó la atención porque no es que pone cara, pero... No, 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 no. Regresamos en breve.